Hola Hackermen, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a MoureDev. Ya estamos en la cuarta parte de nuestro tutorial para aprender a crear una réplica de la aplicación de calculadora de iOS 12 con Swift y Xcode 10. En esta parte vamos a finalizar todo lo relacionado con la interfaz gráfica que comenzamos a desarrollar en la parte 3 del tutorial. ¿Queréis continuar aprendiendo a desarrollar esta aplicación Swift desde cero? Pues no os mováis porque ¡comenzamos a picar! Como ya sabéis nos encontramos en la cuarta parte del tutorial. Si no habéis visto alguna de las tres partes anteriores ya sabéis volver hacia atrás y echarle un ojo a cada una de esas partes que os falten. Todas estas partes estarán enlazadas en la caja de descripción de este vídeo. Por refrescaros la memoria, en la primera parte vimos cómo crear nuestro proyecto Xcode desde cero. Os dejo la tarjetita por aquí. En la segunda parte lo que hicimos es hablar de arquitectura y crear digamos toda esa estructura de nuestro proyecto que habíamos creado en la primera parte. También os lo dejo por aquí arriba en la tarjeta. Y en la tercera y última parte hasta el momento lo que vimos es cómo desarrollar la interfaz gráfica de nuestra calculadora. ¡Bumba! Os dejo por ahí la tarjetita para que veáis ese vídeo si no lo habéis visto. En la parte que nos ocupó hoy acabaremos de desarrollar esa interfaz gráfica. Voy a abrir Xcode para que veamos en dónde habíamos quedado el último día. Si lo recordáis habíamos creado todos estos botones y escrito los símbolos que iban a ir en cada uno. La referencia que estamos usando es esta imagen que es una captura de la aplicación de calculadora de iOS 12. Ya la tenemos muy aproximada. Para dibujar los símbolos que nos faltaban he estado pensando y vamos a recurrir a los caracteres Unicode que sí que nos designan estos símbolos sin tener que recurrir a unas imágenes como he pensado en primer momento. Para ir más rápido ya los tengo aquí en un bloc de notas para ir copiando cada uno de ellos e ir pegándolo en los botones. Vamos a comenzar con el símbolo menos, vamos a poner símbolo menos nuevo, el símbolo de multiplicar que el otro día pusiéramos una X, el símbolo de dividir que pusiéramos esta barra, vamos a cambiar y el símbolo más menos que vamos a colocar este de aquí. De esta forma ya se van a aparecer mucho más a los que tenemos de referencia en la aplicación de iOS 12. Lo siguiente que vamos a hacer es establecer una relación entre todos estos elementos visuales y el controlador de vista que tenemos en nuestro proyecto. Vamos a pulsar en el botón del asistente aquí arriba a la derecha para que se nos divida la pantalla en dos. Voy a ocultar de momento esta vista lateral en este botón para que veamos nuestra interfaz y lo que vamos a hacer es crear outlets a cada uno de estos elementos que tenemos en nuestra interfaz gráfica. ¿Cómo creamos un outlet? Pues simplemente nos colocamos en cada uno de los elementos y con el botón derecho de ratón podemos arrastrar una referencia al controlador de vista. Otra forma es manteniendo pulsado el botón control, pinchando la interfaz gráfica y arrastrando. Será lo mismo que arrastrar con el botón derecho de nuestro ratón. Voy a anotar la vista con un mark outlets y vamos a ir arrastrando cada uno de esos elementos. A la label de resultado vamos a llamarle result label y vamos a hacer cada uno de los botones. Primero los botones de números, voy a hacer number 0 y con cada uno vamos a continuar number 1, number 2 y number 9. Aquí tenemos todos los números, vamos a dejarlo más claro, voy a poner result numbers, nos quedó aquí el 5 perdido, voy a recolocarlo y ahora vamos a poner otra sección que sea operadores. Operators. Y vamos a crear un outlet de cada uno de estos operadores. Vamos a llamarle operator AC, que este simplemente es para reiniciar la calculadora, es para ponerla a 0 y borrar todas las operaciones que hemos ido acumulando. Vamos a crear operator AC, que este simplemente es para ponerla a 0 y borrar todas las operaciones que hemos ido acumulando. Vamos a crear operator plus minus para el más menos, operator PERCENT y ahora vamos a continuar de abajo arriba con los que nos quedan. Operator RESULT, para el símbolo igual, operator ADDITION, operator SUBSTRUCTION, MULTIPLICATION y operator DIVISION. En NUMBERS vamos a añadir el último que nos queda que es la coma, el símbolo decimal. Y vamos a poner NUMBER DECIMAL. Vale, y ya tenemos un outlet creado para cada uno de los elementos visuales de nuestra calculadora. ¿Qué es lo siguiente que vamos a hacer? Tenemos una referencia a cada uno de estos elementos, pero ahora lo que vamos a crear es una referencia en el momento que nosotros accionemos cualquiera de estos botones. Es decir, vamos a crear un action asociado a cada uno de estos buttons. Vamos a anotar esta parte como mark button actions. Simplemente, si no lo recordáis, todos los marks que estoy poniendo es para poder navegar de una forma más sencilla. Si nosotros pinchamos aquí arriba, digamos en toda la jerarquía de navegación de nuestras clases, veis que tengo divisiones por outlets, por inicialización, por el ciclo de vida y por las acciones de los botones. Que son las partes que yo he anotado con mark. Vale, vamos a crear acciones asociadas a los botones. ¿Cómo vamos a hacer para crear una función que se invoque en el momento que nosotros hacemos clic en un botón? Pues igual que estábamos creando los outlets. Si nosotros nos colocamos encima de un botón, con botón derecho de nuestro ratón o con la tecla control y arrastrando, nos vamos al view controller y si os fijáis, cuando estábamos creando outlets en connection aparecía la palabra outlet. Nosotros vamos a seleccionar ahora action y vamos a poner que le vamos a llamar operator AC action y si os fijáis, lo que se nos ha creado aquí es una función. Entonces, en el momento que nosotros hagamos clic en este botón, se invocará esta función. Vamos a hacer lo mismo con cada uno de los operators. Para que sea más fácil, voy a duplicar esta operación tantas veces como operadores tenemos. Ya teníamos el de la C creado, nos faltan 3, 6, 7 más. Aquí van 3 y vamos a seguir creando otros 3 más. Les voy a cambiar el nombre. El nombre simplemente voy a intentar que coincida con el mismo que le he dado al botón. Voy a ir copiando cada uno y dejando la palabra action. Aquí el de porcentaje, el de resultado, el de suma, el de resta, el de multiplicación y nos falta uno más para la división. Si os fijáis, en el primero aparece este círculo relleno porque ya tiene un botón asociado. En cambio, en el resto no tiene ningún botón asociado, tendremos que asociárselo. Vamos a ir arrastrando cada uno de ellos en el que le corresponde. Más menos, el porcentaje, la división, la multiplicación, la resta, la suma y por último el botón igual. Muy bien, ¿qué más botones nos faltan? Nos falta el símbolo decimal y nos falta el asociado a cada uno de estos botones. Vamos a crear en primer lugar el símbolo decimal que le llamamos number decimal. Vamos a arrastrarlo y vamos a llamarle number decimal action. Hasta ahora hemos visto que se puede asignar una opción a cada botón. Os voy a enseñar una nueva forma que tenemos de crear acciones con estos números que son los que nos faltan por asociar al controlador de vista. Lo primero que vamos a hacer es ir número por número y colocarnos en el inspector de atributos, en esta flecha aquí hacia abajo. Pinchamos y una de las propiedades que aparecen aquí se llama tag. En un minuto vais a entender el por qué lo hacemos, va a ser ir a cada uno de nuestros botones de números, del 0 al 9 y en este tag vamos a darle el valor del número. Con lo cual en el 0 ya lo tenemos bien, será 0, en el 1 le daremos 1, en el 2 vamos a darle el 2, en el 3, 3 y así con todos. Y por último el tag 9 para el botón 9. Vamos a hacer lo mismo que ya hicimos con todos los otros botones. Lo vamos a arrastrar al controlador de vista y le vamos a llamar number 0 action. No, esta vez lo que vamos a hacer es llamarle directamente number action. ¿Por qué aquí no creamos una acción asociada únicamente al número 0? Porque vamos a hacer que esta función se llame cuando pulsamos en cada uno de los números. Lo que vamos a hacer ahora es ir arrastrando número a número sobre esta acción. Con esto lo que veis es que nosotros podemos utilizar una misma función de tipo acción para desencadenarla, para llamarla, aunque nosotros la estemos invocando desde diferentes botones, desde diferentes acciones. Vamos con el 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Qué quiere decir esto? Si ahora nos vamos aquí al inspector, veremos que el número 9 está asociado a una función number action, pero el número 8 también, el 7 también, el 6 y así todos los números. Quiere decir que yo cuando pulse cualquiera de estos números se va a llamar a esta. En cambio, cuando yo pulse el igual, pues se va a llamar solo a la función que nosotros hemos asignado al igual. Así tenéis dos formas de ver cómo crear action en botones. Ahora os estaréis preguntando, vale, yo tengo una única acción asociada al botón AC, al botón más menos, entonces sé qué botón estoy pulsando, pero ¿qué pasa cuando yo pulso un 8, un 9 o un 5, cualquiera de estos números, si me va a entrar por esta función, yo no sé qué botón estoy pulsando? Pues para eso es para lo que vamos a utilizar el tag. Sender nos indica el elemento que está lanzando la acción, en este caso es un botón. Por defecto Swift nos dice que es any, es decir, cualquier cosa. Nosotros como ya sabemos que esto es un botón, vamos a cambiar any por UIButton. Y lo único que vamos a hacer aquí es hacer un print, es decir, vamos a imprimir por consola, sender, que es un UIButton.tag. De esta forma, ¿qué pasará? Si nosotros pulsamos el botón 0, tag será 0 y tag, ¿de qué tipo es? De tipo int. Con lo cual, solo con esta función vamos a tener cualquiera de los números que pulsemos en nuestra calculadora, sin tener que repetir, por ejemplo, como hemos hecho con estas otras funciones. ¿Queréis que probemos esto? ¿Que aún no habíamos arrancado hasta ahora nuestra aplicación ya con esta interfaz? Pues vamos a pulsar play y nos vamos a ir al simulador. Se nos instala nuestra app y aún no la viéramos, pero bueno, aquí lo tenéis. Recordad que este proyecto lo estoy subiendo con cada vídeo a GitHub. Tenéis el repositorio en la caja de descripción de cada una de las partes. Si pulsamos estos botones no pasa nada porque no hemos dicho que hiciera ninguna acción, tenemos todas estas funciones vacías. ¿Pero qué pasa si pulsamos en los números del 0 al 9? Vamos a ir pulsando en ellos y vamos a ir observando la consola. ¿Qué está pasando en el botón que yo pincho? Estamos imprimiendo por consola su tag y su tag simplemente es tal cual el valor que nosotros vamos a querer en un futuro para hacer operaciones. Pulsamos varias veces el 0, el 1, el 2, pues ya lo tenemos. Vamos a ver nuestra imagen a ver qué nos falta para esta interfaz. Vemos que se parece bastante, pero observamos que estos botones son redondos. Si nosotros abrimos en un iPhone la aplicación original de calculadora, también lo que vamos a ver es que en el momento que nosotros pulsamos un botón, ese botón va a parpadear rápidamente. Pues vamos a hacer estas dos cosas. Primero, poner los botones redondos y segundo, hacer el efecto de parpadeo en el momento que hacemos clic. Vemos que aquí hace algo, pero no es exactamente lo que nosotros queremos. Queremos que también el botón, por ejemplo este fondo gris, también parpadee, no solo el número. Para hacer esto lo vamos a tener muy fácil. Si me seguís desde hace un tiempo, he creado un tutorial dividido en dos partes en el que hablaba de extensiones y de animaciones en Swift. Os dejo por aquí arriba la tarjetita. Lo que vamos a hacer es irnos al repositorio donde lo he subido y donde lo comparto para todos vosotros en GitHub. Nos vamos a repo, se llama Swift UI Button Extension en Mowredev, en mi usuario de GitHub. Y aquí tenéis un poco la descripción de lo que hicimos en ese tutorial. Y aquí están los enlaces a los dos vídeos. Os recomiendo que lo veáis para que así entendáis mejor lo que vamos a hacer ahora mismo. Voy a buscar la clase que hemos implementado en ese tutorial donde explicaba cómo hacer precisamente lo que vamos a necesitar para crear este efecto de redondeado y de parpadeo en los botones. Voy a abrir esta clase que se llamaba UI Button Extension y vamos a utilizar las operaciones que justamente nos hacen falta. Vamos a volver a nuestro proyecto y en la carpeta que teníamos llamada útil vamos a crear un nuevo fichero. Su subclase va a ser NSObject y se va a llamar UI Button Extension. Así es como yo designaba las extensiones de un elemento concreto. Le damos a Next y lo creamos. Vamos a poner la vista completa para que lo veáis. Voy a aumentar el tamaño de la fuente para que leáis mejor lo que escribo. Y vamos a crear una extensión de UI Button. Para ello borramos esta parte y escribimos Extensión UI Button. Con esto en Swift ya tenemos una extensión, ya tenemos una clase que sirve para extender funcionalidad de todos los botones. Volvemos a Repo de GitHub y vamos a copiar primero esta función Round. Lo que va a hacer esta función Round es dar esta posible funcionalidad de redondear bordes a cualquier botón. Simplemente escribiendo en un botón .round. Y vamos a añadir otra más que se llamaba Shine, que era el brillar, algo que yo creo que se parece bastante a lo que hace la aplicación original. Lo único que hace esto es coger la vista del botón y la va a animar para que aparezca y desaparezca muy rápidamente, dándonos esta impresión de que parece que se desvanece y vuelva a aparecer. Pues vamos a aplicar estas funciones a nuestros botones. En este Beauty Load, que es la función que se ejecuta, digamos, cuando se está cargando nuestra vista, vamos a aplicar la función de redondeo a cada uno de los botones. Voy a utilizar todas las variables que hemos asignado a los botones y vamos a escribir punto y Round. En el tutorial de extensiones lo explico mucho más a fondo, pero bueno, aquí ya intuís que lo que pasa es que si nosotros creamos una extensión, esta propiedad Round que hemos puesto dentro de Extensión para botones es una propiedad que ahora podemos utilizar en cualquier botón. Voy a copiar todos los botones y le voy a añadir la propiedad Round y vamos a hacer lo mismo con todos los operadores. Vale, vamos a iniciar de nuevo el proyecto a ver qué pasa. Se instala nuestra app y aquí tenemos todos los botones redondeados. Vamos a ver nuestra imagen de referencia y aparece que tenemos algo más parecido a la calculadora de iOS. De todas formas, no os preocupéis si veis alguna diferencia, lo iremos ajustando poco a poco en los siguientes tutoriales. ¿Qué nos faltaba? El efecto de brillar. Pues lo que vamos a hacer, vamos a parar el proyecto y en cada una de las funciones asociadas a la acción de clicar en un botón, vamos a llamar a esta función Shine. Para que sea más fácil, sabemos que todas estas acciones, las que ponen Any, también están asociadas a un botón. Entonces vamos a cambiarlas por Button para que así este sender ya venga del tipo Botón. ¿Qué haremos con este sender? ¿Cuál es la operación que dijimos que íbamos a llamar? Se llamaba Shine. Pues vamos a hacer lo mismo en todos los botones. Como el sender que nos llega aquí es justo el que estamos pinchando, pues va a brillar ese botón en concreto. Y vamos a arrancar por última vez en este tutorial nuestra app. Aquí la tenemos y vamos a pulsar en alguno de estos botones. Y aquí tenemos este efecto que dijimos que queríamos conseguir, que era que el botón se desvaneciera y volviera rápidamente. Parece que cada vez estamos más cerca. Espero que os haya gustado un montón esta cuarta parte de nuestro tutorial. En la siguiente parte ya lo que haremos es añadir esa funcionalidad para empezar a realizar operaciones en nuestra calculadora. Como os digo siempre, es de gran ayuda para mí que si no estáis suscritos en mi canal de YouTube, lo hagáis, ya sabéis, pinchar en el botón de suscribir, me apoyáis enormemente. También quiero que me enseñéis vuestro dedo de espaciar si os ha gustado el vídeo, dejarme un buen like. Si tenéis cualquier duda o sugerencia, dejarla en los comentarios del vídeo. Recordad que me podéis seguir en mi página web mouredep.com o en mis redes sociales en Facebook, en Twitter o Instagram en arroba mouredep. Nos vemos en la quinta parte de cómo construir nuestra calculadora de iOS 12 con Swift 4 y Xcode 10. Muchísimas gracias por vuestro tiempo y ¡hasta otra Hackerman! ¡Gracias!